Los enamorados inventan proezas, desatan pasiones, murmuran promesas, adoran la vida, comparten helados, los enamorados. Los enamorados se miran de frente, caminan despacio, se besan de lado, ocupan el mundo, se prestan el alma, los enamorados. Evitan las luces, dominan la noche, abarcan estrellas, señalan planetas, estiran las manos, los enamorados. Los enamorados son cuerpos sagrados, oigamos el himno que cantan callados. No me dejes nunca, no me dejes solo, no me dejes. Téneme apretado, decí mi amor mío, decílo de nuevo, te quiero, te quiero, que el mundo se acabe y empiece de nuevo. Los enamorados se miran de frente, caminan despacio, se besan de lado, ocupan el mundo, se prestan el alma, los enamorados. Evitan las luces, dominan la noche, abarcan estrellas, señalan planetas, estiran las manos. Y al final estallan, se apuntan, se mueran, se afloran, se abecan, se abren, se cierran, se bailan, se curan, se viaban de lengua, de ojos, de lado. Se acunan, se viban, se doblan, se enriblan, se llaman, se citan, se loban, se unan, se cerran, se adoran. Los enamorados. ¡Gracias!